EG OTSM, vamos a ponerle dos minutitos, listo Cierra el draft el equipo de EG con un pick de Enigma Y este es el win condition porque Enigma, más o menos, no está contereado en esta partida, ¿no? Mientras tanto, Prime Audi se perfila para un posible Onslaught, suena el Cuerno de Guerra Ya fallaron un skill, mientras tanto el Dispose, agarra Pakas, Chris responde con presión Braille rápidamente, Splitter, Pakas en peligro, el bloqueo es bueno Disrupción lo deja en jaque, llega Panda también, Cuiloca, la Nova, cuidado, Pakas en peligro Otro bling es suficiente para poder resolver la baja y la respuesta es que no El siguiente, el Después, sí, termina conectando, Pakas termina aguantando el tirón Busca el siguiente ángulo, un hook, lo único que necesita, Mummeander, el bloqueo, las ilusiones Mantiene la presión, el First Block, termina tomándolo Panda, el Shrack, termina cayendo Y Braille, paga por la osadía de intentar matar al Dios Pakas Scar Blast, Daria avanza Rebound, aguantamos el Dispose, lo colocamos, Pakas en peligro, Maiden llega, nueve cargas En el Magic Stick, Pakas ya, termina aguantando, las pudo haber quemado De nuevo amigos, si recién se conecta, Viscos perdió la partida anterior Cuidado con Pakas, 22 segundos muerto, Panda en peligro, presiona, Lightning Star, Pulse Nova, wow, y hablando de que el equipo de TSM le gusta jugar agresivo Lo vuelven a hacer en la parte inferior, destrozan a los dos seres de la línea segura Esta Almeida también rota la línea de medio, cuidado que este sí puede caer muy rápido A manos del Raventón, ahí sí, está timado en peligro, el Black Hole en todo el hocico Para que Ricky termine cayendo, Ari no puede hacer mucho para apoyar Y dices, ¿quieres pelea? Pues aquí te la llevo, ¿eh? Me pones varios seres abajo, yo te los pongo arriba El Pulse Nova del Rubik, los Tix, Marci en peligro, cuidado No frena a Rubik, y él tiene daño de amplificación de hechizo debido a Arkane Suprema Así que su Pulse Nova, ahora quiere pelear Va a ir intentando acomodar un poco más de recursos en la jungla Renaudis, Onflow, Timado es el objetivo, Marci, Rebound, vamos encima Enigma, Fadeball, Chris, espera paciente, los Mortimerquises Este invisible viendo si puede mantener un poquito de castigo con el Pulse Nova Para él se da cuenta de que está recibiendo algo de daño y no sabe de dónde viene Así que sabe que quiere estar donde a los alrededores Se acaba de robar los Mortimerquises, Chris, inmediatamente con el TP Braille, oh, era muy obvio, está muerto, Chris Intenta matar a Ari y con el Fadeball lo logra Le cuesta la vida, dos Héroes menos en el equipo de Egypt Metiendo presión más profundo de lo que deberían Onflow encuentra, Braille, cuidado, se vuelve a robar el Pulse Nova Chris presiona, Braille en peligro, tiene muy poco mana Avanzales Rak, timado presiona, Trick or the Trade encima de Panda Blink defensivo, hay visión, colocamos también una buena telequinesis Los tigres son suficientes, pero Chris quiere sangre Ari lo recoloca, el agro de la torre lo recibe de lleno Aparece el Snapfire, coloca la galleta El Scarlet Blast, la quema ropa Rubi ha muerto, le es Rak con los pocos de mana que le quedaba Asegura la baja Amigos, si recién se conectan Sí, la final es mejor de cinco Shadow Demon también muere en el proceso Él juega el Ricky, así que A Pacas le está costando En mala posición en la parte inferior Pulverizar de Matthew lo termina clavando al piso Chris viene para intentar el remate El Goto se queda en terreno elevado Talwar Mal en peor, vamos a ver a Whisper en top Lo termina encontrando Salta, tira daga, colocamos el blanco ¿Dónde está el apoyo? ¡El Goto! Este es mío, Pele dice Cuidado con Matthew, que puede caer en la parte superior También le colocamos el Demonic Purse Coloca Pulverize, se está sacrificando Pero aunque muera Matthew, vale totalmente la pena Dos cosas suceden aquí No solamente matar al Ricky Sino también jalar la atención de los héroes del enemigo hacia top Y sucede este tipo de cosas Liberas las líneas de supports Y Kazané probablemente muera a manos de Chris No tienen cómo revelarlo Al final, Frenan del TP Llega Pacas, déjamelo por favor Pero Chris, no, este es mío Féisbol, se lleva la baja Ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron Ahí hay un centro y ahí un centro y los pins Oslo, Pulverizar Llega, no, lo van a pasar por encima El Champo, ultimado, cuidado ¡Oh, el Chandelinho es perfecto! No malgastan un solo segundo, mini segundo de la habilidad Mientras tanto Moomander intenta la disrupción para poner el freno al Goto Whisper avanza, cuidado Panda se pone en rango Crick llega un poco tarde Están destrozando a Timado Le está pasando, pero terrible Pacas, mientras tanto el otro lado del mapa Ya medianamente recuperado, ¿no? Ya va a la mitad del cetro, poco más Onslaught, uh, le pasaron por encima Ah, está fría, como del anime Rubik, Scar Blast, espera Oh, Dispost la pone en zona segura Y un poquito temerosos del daño del Shrack Tampoco hace más En top Fraudion ha muerto Timado quiere su venganza El objetivo es Panda Mortimer Kiss Estimado necesita este kill Ya abandonó Ricky, Ricky, Ricky Frostbite Oh, uh Freezing Field Castiga mucho aquí Ha Timado y lo deja Pero al filo del cuchillo, eh Whisper se retiró rápidamente con la daga Pero Ya estamos a 9 segundos del siguiente Black Hole Y estamos muy cerca de la... De la BKB O sea, Whisper no han tenido la más mínima necesidad Ni de irse de la línea de la moto ¡Black Hole! En todo el hocico Timado No puede respirar Que Whisper lo tiene ahí, eh Vamos a ver Marcy Disposed Rebound Busca el TP Whisper Unleashed Por fin la saga de Whisper termina Pero ha cumplido el objetivo Destrozarle el early game Atimado Recién empezado Así que recién llega Llegas a tiempo El hook De nuevo el Ricky Mientras tanto Viene Onslaught Frenado en seco Les rack Presiona el Black Hole Termina agarrando a Raimundo Y no podría ser nadie más Que el almirante Trumbo Inmediatamente Pamo Vis Puberizar mantiene la presión Prendemos la BKB Mantenemos algo de rey Y el dismember Se termina encargando del Eshwag A pesar del tremendo Black Hole Las bajas no son tan cuantiosas Solamente han muerto dos En el equipo de TSM Pero varios quedan muy muy tocados El outlaw encima de Marcy El goto presiona rápidamente Whisper con el salto Coloca el malefís Y más esto Y el bailo Victor Chris Obtiene el doble kill Y de la mano del almirante Evil Geniuses Gana la primer pelea coordinada Pero seguida Prende Whisper Lo inician BKB Rápidamente puede colocar el Black Hole Encima del estimado Pero llega el primer hook De la mano de Pagas Para colocar el dismember Y la víctima termina siendo Ricky Puede seguir trabajando Chris acaba de robar Que Pulse Nova De nuevo Si siempre está sacando el Pulse Nova Proshan a punto de perder la vida Y así termina sucediendo Bright Se roba el Lee Y son de Immortal Pagas prende la BKB Pero puede escapar de la gana Regresar un estro Termina agarrando la quinta med Panda muerto Cuidado Pagas en zona segura Por ahora Si no termina salvando el cuello El Pulse Nova Mano a mano Bright encima de Chris Pero Kazan Viene para marcarle un antes Y un después Y por fin le sale la buena Los Mortimer quieren robarlos Pero da igual 3 Por 1 El intercambio Y la jugada Le sale bien al equipo de TSM Y se dan cuenta la diferencia Onsloft El Goto Encuentra la apertura El toco un Whisper La presión encima del Shadow Demon Disrupción le compra un poco de tiempo Para que Ari venga Mumeander Salve No El Black Hole En todo el hocico Dame daño Dale Gotito Donde estás Al final solo Shadow Demon Termina cayendo Rubik llega Diablo y Girik prendido Vamos encima de Bright Temel Bluestone Splitter no lo atrapa El Black Hole fue bueno Pero faltó daño Faltó gente Quien es Prilla Manos de Bright Y ahí comenzamos a visualizar Otro problema El hook Termina agarrando El dismember a continuación Bright aguanta el tirón Timado rápidamente con el silencio Para bloquear el avance de Pagas Pero este termina aguantando Demasiado daño mágico Simado intenta mantener El right click encima de Pagas Otro Smug Screen Marcy llega Rebound Disposed Panda aparece Intenta congelar al enemigo Pero Pagas cae víctima Del avance del equipo de TSM Y el dominating Le pertenece a Bright Avanza con el bridge Strike Trix of the trade Panda muerto Y nuevamente TSM gana Dos peleas al hilo Y aquí nos estamos olvidando De algo Que todavía no he pagado Que si bien El enigma es un problema Si sigue ganando posición Y farma el equipo de TSM Habrá daño dentro Del Black Hole Como para realmente Poderlo aprovechar Daño Vamos a ver si eso pasa Ambos equipos La estación espectacular Gernardo termina atrapando Al rubio Y cuidado con Chris Blink strike Forza Fasona segura Enigma Tiene Black Hole Espera paciente Mientras tanto Braille se va al avance Termina con el goto Y dos son las bajas Tres son las bajas Este smoke por acá El triángulo Rodeando Y encontrando El enigma Enigma Estaba por otro lado Otro hubiera sido La historia Tres buybacks Salen Enigma pelea Prendiendo el Black Hole Lo meten todo el equipo Enemigo Pero no hay foro Para alguno Falta daño Encontramos a Braille El dismember No es suficiente Pagas también termina cayendo Pero no tiene mala Para seguir haciendo castigo Mientras tanto Mati intenta retirarse Pero timado Con el smoke screen Lo evita Defiende Su tier 3 El equipo de TSM A costa De básicamente Bueno Tres buybacks Cliquear No Es el problema Que tienen Tienen como que Resetear cooldowns Ricky Avanza Intentamos Y encontramos La apertura El objetivo Termina siendo Chris Va a terminar Cañendo Y desde el forza Pero se va duro Contra el muro Listo Chris termina cayendo Dejando la cosa 4 en contra de 5 Con mucho respeto Saben que están A una metida de pata De IG Diesen de llevarse Esta partida Así que tranquilos Tenemos a Rochard No nos metemos de cara El goto aprovecha un poco Para abrir el mapa En la parte inferior Y si lo encuentran Pues jala la tensión De la mano No es óptimo El Oswagra Trampo Hex no logra Fortificaron al creep Para que Matthew No logre frenar Ese TP Y el monster Que llega para Brian Nuevamente dejando Desvalido a IG En una situación 4 ante 5 Otimado mientras tanto Como su equipo Controla el mapa El está fresh Rondando Invisible A ver si encuentra Un cabozón Comenzamos con la presión Diaboli Del hug Es bueno Lo agarran Dismember Ojo La purga Inmediatamente El smoke screen Fren el channeling Acá tiene BKB No lo termina colocando Enigma intenta buscar El ángulo Para el black hole Pero no puede hacerlo Encima de Brian Mientras que Matthew Termina cayendo El rack se mete El chico Con el post No va Mantiene el castigo Los mortimer 15 Se estén fuera Para acá Esquema BKB Cuidado Whisper A seriado Porque ya quemó La BKB Y el dominio De llevar para cazar Tiene que comprarse Whisper Porque pierde Digisoft De inmortal En rango De la tier 4 Le clavan El black hole O lo aguanta El black hole Llega en el back Llega Donde está el daño La disrupción Frena Mumeander A tiempo Es que Whisper Ya no tenía La BKB Pero tenía Refresher Que pasa Mientras tanto Whisper Sigue con el ase O frenado El black hole De igual manera No hay mucho más Que hacer Llega el pulver También creo Que entró Sin prender La BKB Con el black hole No estoy muy seguro Pierde 2 El equipo De TSM Así que EG se defiende No pierde Ni un set De barracas Aunque cuesta Buybacks Se mantiene Unos cuantos Héroes También El de TSM Encontramos La apertura Dismember Hacia atrás Rápidamente Trampo Encima de Ari Mientras que El Frag Termina anticipando Un rubico En peligro El pulso Más demasiado Daño Y mientras El black hole Termina atrapando Solamente a uno No hay No hay daño Ricky Rápidamente Con la BKB Hacia el Dismember Paca Se reposiciona Whisper Espera paciente Hay un segundo Black hole Cargado En la cámara A ver Encima de Timero Pero literal Agarra Ricky Y el hook Termina matándolo Aunque el Shrug En pie de gana Lo va a terminar De volar Y el hard split Se encarga del resto Dos por uno De intercambio Timado ha muerto Pero el problema Aquí realmente Es Braille Que termina matando A Pacas Y esto es todo Para el equipo De Evil Guinness Es porque el goto Ha muerto Braille Carreando esta partida Para el equipo De TSM Y si bien Whisper Intenta a toda costa Meter buenos Black hole Es difícil Si es que no Haber daño dentro GG Wellplay Escantado TSM Sella la primer Victoria de la gran final 1 a 0 por ahora Pero ha sido Un juegazo De ambos equipos